¿Sabes qué tenés que pedir en oración? Muchas cosas le pedí a Dios ya, pero te voy a decir una cosa más, pedirle que le ames a Cristo de verdad. Ahí está la solución de muchos problemas. Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa eso? Si me aman, tomen su decisión en base a mi palabra. ¿Están enojados? Miren la vida que hice. ¿Están felices? Miren que hice la vida. ¿Se van a casar? Miren que hice la vida. ¿Van a comer? Miren que hice la vida. Todos en la vida tendremos que tomar decisiones. Y vos me decís, no, yo no quiero tomar decisiones. Entonces ya tomaste tu decisión. No voy a tomar decisión. Él no tomó una decisión, ya una decisión. ¿Viajo? No viajo. ¿Viajo? No viajo. ¿Viajo? No está viajando. ¿Entudio o no estudio? No está estudiando. Entonces, hay decisiones que serán trascendentales en tu vida. Y necesitas sabiduría. Y medicina. ¿ sunkos? No pará. La obra de las expectativas y diferencias. El methírie. Mar frontiería.